Este es el Displaced Reworld en español Soy Nintentex y continuamos Aquí nos habíamos quedado en el capítulo anterior en el cual habíamos sucedido en PSayoshi Donde yo intenté cantar super, bueno, medio intenté sobre Mario y Adam Pero hoy no es el día en el que voy a perder Hoy es el día en el que Mario va a perder Yo sigo bien Yo no estoy pasando ni del principio y eso es malo Aquí me lo estoy tomando demasiado al suave Ok, tengo que concentrarme y pasar porque si no este video no serviría de nada Por lo menos un nivel por video quiero hacer Si no paso ni un nivel entonces, o sea, que chiste tiene a ver Como es algo con el video Busquen la letra Van a ver que no es tan fácil de cantar No sé que sí, es que es más larga Y la parte en la que llega Luigi, no entiendo Parte de esa letra Porque sale Luigi Sale Bowser Sale Mario, sale Peach Y sale un ser extraño con un... Así de traje No sé que sea feo Vamos a ser extraño Ah ¡Ah! ¡Lack! Black, black, black ¿Qué está haciendo? Que pierda control Una cosa negra y peluda Está por aquí Y quiere matar a Mario Otro intento, otro intento ahorita Ya, 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 ya Eso fue raro ¿Pero qué? No importa, pasé Eso es lo que interesa Para que el tubo me hubiera saltado varias partes Hasta llegar hasta aquí Aquí quedarse sentados en el centro Ahí creo que sí había algo No importa, aquí hay algo también Oh, moneda Ya pues, se los dije Ok, aquí, cuando hay varias de estas es porque hay varias salidas por aquí Entonces podemos venir por aquí, creo ¿Lo ven? Sí, por aquí hay ¡Ah! Llega, 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 donde sea que haya que llegar ¡Ahí estaba! ¡Ayus! ¡Danguet! No importa, estoy por aquí Lo que necesitamos es volar Antes de llegar a aquella... ¡Ah! Si hubiera agarrado el hongo antes me hubieran dado algo diferente No sé Capita O flor Cualquiera de esas cosas Pero no me hubieran dado otro hongo Porque hongo ya tengo ¡Champiñones! En realidad no son champiñones Los champiñones son cafés Los perdí En realidad lo que son, son setas Que es un tipo de hongo venenoso Bueno, seta Es la clasificación para un hongo venenoso Un tipo de hongo venenoso Así que en realidad Mario consume hongos venenosos Y mata champiñones Que son comida O sea, es más lógico así Pero así es Nintendo Así es Mario más bien Otra moneda Voy a botar este maje ¿No saben qué? Pues voy a regresar Le voy a dejar Ahí está Ahora ya se ha abroído por siempre Sí, ya fue Ahora volamos Aquí atrás Vamos a encontrar Otra salida Si hay varias flechitas Es porque hay otra salida Usualmente eso es No siempre Pero bueno Yo creo que sí siempre Así que eso es Ahora abrimos un camino extra Para acá ¿Y qué pasa si lo pasamos normal? Ah, sí, me acordé Ya vieron el nivel Así que no importa Si lo paso volando Así que Tuvo estúpido Bocos Ahí está Oh, que sí es como se hace Para agarrar todas Oh, pero ¿qué es esto? ¿Quién se vio el especial de Navidad De Beta a la Versa? Yo sí lo vi Escucho, no, ya se quedó así ¿Por qué no? ¿Por qué no se eleva la cochinada esta? Estoy viendo un anime que se llama Oren no Imoutou Es cómico Y sinceramente me identifico con el hermano de Kirino Así soy yo Kirino es rara Voy a perder todo el tiempo aquí, estoy seguro Bueno, pero en ya que está comenzando como que a girar Por lo menos estoy haciendo que se eleve Hasta que logre hacer que esta banda vuelva a girar Me voy a ir ¿Qué es eso? Ah Perdón Ya valió madre Saben que ya valió madre Ya valió madre Vámonos ya Ya se nos va a acabar el tiempo Nos quedan 30 y no sé cuántos segundos 130 y no sé cuántos 130 y no sé cuántos Aquí vamos Otra vez estoy comenzando a cantar las canciones Ahora desde aquí Oh, una vida Ok, perdón Estupido tiempo Esta planta que no se pura Oh Yep Ahora, ¿para dónde vamos? Ok Super giro Eso es lo que hace Pero es mejor no ver tantas piedras por ahí Ahora Ay, este castillo Este es un castillo de en medio Este Ah no, esperen Ah no, este no es tan difícil Wow, chocolate hirviendo Mmm, yummy Estúpido chocolate Eso sonó raro Y si pierden A Mario le dan un chocolate Y si ganan no De hecho en este juego Sí En este juego el chocolate es nuestro enemigo Así que hay que Por lo menos en este nivel Hay que ir Contra el chocolate Entonces les decía Cerco de un comentario que hice un video acerca de gnomos Que yo pensé que alguien me iba a comentar acerca de eso Pero nadie dijo ni madres Aparentemente no los conozco No los conozco Son unos extraños No, mentira Ay, Dios No puedo pasar de aquí No No Rachios Dos Once p.m. Veinte y no sé cuánto Diciembre de dos mil diez Todavía no es treinta y uno ¿Cómo pasé este año? No lo pasé tan mal En realidad Este año conseguí mis 100 suscriptores Mis 200 también Este año Me gradué de bachillerato Este año comencé a ir al karate Este año conseguí mis primeras medallas Este año Este año asesiné a Mario también No sé, ese año ha sido medio épico Así como no Por cierto, yo pensé que por lo menos Una persona me va a colocar ahí algo Eh, felicidades, al fin Tu canal tiene un año, dije yo Ni madre, dije yo, no importa si me ponen o no Y no me importó Aunque no me pusieron nada Nadie se fijó De hecho yo ni siquiera me acordaba Yo sabía que era 2009 Pero no recordaba qué fecha Chequé mi canal Y todavía no sé qué fecha es Se me olvidó, pero sé que fue en noviembre creo No me acuerdo, pero Voy a ver en mi canal, voy a mencionarlo quizás más tarde Y eso Y he estado pensando en la canción de Take It Open The Toilet De Nintendo CapriZoon Y leí un comentario bastante cómico En el que Como CapriZoon Se improvisa canciones Super chivas Entonces Viene Y alguien le comenta Wow Los mejores éxitos de Nintendo CapriZoon Take It Open The Toilet Flush The Toilet No sé qué madres Farting in your sleep Y cosas así Solamente por 200 rupees Algo así como que medio comercial Pero O sea O sea Comico Comercial Algo así Los mejores éxitos De Timothy Bishop Take It Open The Toilet Flush The Toilet No me acuerdo Es el nombre de esa onda Que otras Seguía Habían varias You Bite You Die Bueno Esa no es una canción O más bien Es un Una preocupación Farting in your sleep No, no, no Llega, llega Por lo menos Aquí todavía no había llegado No Sin Cinco ¿Qué? Nunca me había pasado eso En la vida En realidad es cierto Eso nunca me había pasado Oh Qué raro Grabando Cuando ocurren Las cosas más Raras en los juegos Y hoy Cuema Cinco Diez Me quedan Tres ¿En qué momento Perdí tantas vidas? Si no paso Este nivel Pronto Voy a tener Game Over De todas maneras Si pierdo ahorita Ya no voy a seguir Grabando Sino que voy a dejar Lo demás Para el siguiente video Si Voy a dejar Todo lo demás Para el siguiente video Ok Bye